Hola inversores, bienvenidos a otro vídeo de Dinero con Dinero. Vamos a hablar de WoWorbit, más concretamente de las personas que están en el corporativo, porque hay algunas sorpresas. Quiero dar las gracias en especial a todos los usuarios, las personas que veis estos vídeos y que nos ayudáis enviándonos información y explicándonos los conocimientos que vosotros tenéis sobre esto, y a otros canales también, sobre todo al canal Criptoinversiones, que creo que ha hecho un trabajo espectacular durante los últimos días, casi todos los días subiendo algunos vídeos, explicando todo lo que él iba viendo, porque esta persona sabe bastante de lo que habla y contando las cosas como son, y al canal HiperMundoWeb. Hace unas horas HiperMundoWeb ha subido un vídeo en el cual explica que una de las personas que tenéis aquí al lado, Roger Díaz, no es realmente Roger Díaz, ¿vale? Su nombre es Rogerio Dualves, y esta persona pues ya tiene un historial importante con este tipo de estafas. Yo ya había sido informado de esto, veréis, esto de aquí, esta conversación es del día 27 del 2 de 2023, esto me lo envió un usuario, y bueno, él me explicó aquí, aquí lo veis, ¿no? Hola Víctor, buen día, ¿cómo estás? ¿Tú sabías de las andanzas del hoy llamado Roger Díaz y Alfredo Sánchez hace unos años con otro multinivel? Vale, pues bueno, yo vi los vídeos, ¿qué pasó? Que hacía muy poco tiempo me acababan de tumbar un vídeo, aquí se lo explico, veréis, seguro que sí, puede ser muy interesante, pero tengo que mirar muy bien todo que hace poco me tumbaron un vídeo de otra estafa, Wiwi Global, ¿vale? Seguro que habéis oído hablar de esto, Wiwi Global. Si os incitan a entrar, o si alguien os habla de ella, o si tenéis amigos o amigas que estén invirtiendo aquí, advertirles, porque es una estafa, vamos, os lo puedo garantizar, mirad, os lo voy a mostrar aquí, a ver que cuadre esto bien, ahora, veréis, esta es la web del Financial Markets Authority de Nueva Zelanda, ¿vale? Y bueno, aquí nos dice claramente, ¿vale? El día 8 de febrero de 2023 nos dice, sospecha de esquema Ponzi y Piramidal Wiwi Global, promocionado Liopai. Advertencia, Wiwi Global y Liopai.com pueden operar esquemas Ponzi y Piramid al ofrecer productos de criptomonedas en Nueva Zelanda a través de seminario web organizados, ¿vale? Entonces, tened muchísimo cuidado con esto, ¿vale? Os lo quería mostrar porque este vídeo a mí me lo tumbaron precisamente por mostrar esto, ¿vale? O sea, si se han tomado la molestia de tumbarme un vídeo es porque les ha molestado, ¿no? Entonces pensé que si mostraba estos vídeos posiblemente también me podían volver a tumbar un vídeo y no quería que volviese a pasar, pero bueno, os voy a informar de ello, ya os digo que Ipermundo Web lo ha mostrado y esto es tal cual, ¿vale? Así que tengo por aquí algunas cositas más, a ver, bueno, aquí tengo algunas más información, otro vídeo sobre Roger y Eduardo Alves y bueno, pues, ¿qué pasa? Que yo esto ya lo conocía cuando hice el vídeo anterior, ¿vale? Si no lo habéis visto lo dejo por aquí arriba porque, claro, yo hablé con mucha seguridad cuando dije es que esta persona qué necesidad tiene de estar engañando, claro, es que realmente está engañando, es que ni siquiera se llama como dice que se llama, o sea, imaginaos lo indignante que es, ¿no? Pues estar viendo el vídeo y el directo que hicieron y saber que están engañando a todo el mundo a la cara, y se están riendo de todo, y es que además no están haciendo nada con los retiros de la 2.0 porque la plataforma SweetGo, la primera SweetGo que hubo, estuvo paralizada durante al menos 15 días, o sea, no estaban haciendo nada hasta que, bueno, yo accedí a la plataforma también gracias al usuario, que al mismo usuario que me ha enviado esta información, y a partir de ahí, a los 2 o 3 días, llegó un audio de una persona advirtiendo de que había un vídeo que nadie debía de hacer esto porque esto entorpecía su trabajo y tal y cual, ¿vale? Y al poco tiempo ya crearon la nueva SweetGo, que es la que ya se puede acceder y ya podemos entrar. Pero, ¿qué pasa? Que ellos van siempre, digamos, van haciéndolo todo muy despacito, con cautela, paso a paso y a su conveniencia, ¿no? Siempre van planificándolo todo para hacerlo de manera que la gente crea que están haciendo cosas y que realmente quieren que la gente recupere su dinero, pero todo lo que hacen lo hacen a su conveniencia, porque ahora lo que quieren hacer es una barbaridad, o sea, pretenden que la gente compre Square Token para poder retirar Square Maker, pero poquito a poco, según ellos vayan diciendo, y es que además creo que lo máximo que se puede retirar es un 4%, semanal. O sea, me parece reírse de la gente en su cara y, bueno, menos mal que ya la gente se está dando cuenta, ya estamos empezando a contraatacar porque ya está bien, creo que ya estamos todos cansados y creo que de esta manera, pues es una, por lo menos nuestra manera de meter un poquito de presión, ¿no? De que se den cuenta y digan, hostia, vamos a cambiar un poco la dinámica porque la gente ya se está dando cuenta de todo, ¿no? Yo creo que sería lo ideal, que permitiesen que la gente empezase a retirar porque hay muchísimas personas angustiadas, por lo menos las personas que más necesiten su dinero, a mí me da igual, yo tengo una cantidad muy pequeña ahí dentro, pero hay personas que tenían dinero que necesitaban para vivir porque los engañaron, no les hablaron del riesgo y invirtieron aquí sus ahorros, ¿vale? Y ahora no los pueden sacar porque no les permiten sacarlos, pues eso me parece fatal. O sea, eso no se debe de hacer nunca, nunca se puede jugar con el dinero de la gente. Y bueno, pues lo único que espero, que terminen entendiendo y devolviendo el dinero al menos a la gente que más lo necesite, esto no creo que pase, pero ojalá así sea, y que de alguna manera consigan dar la vuelta a la tortilla y hacer las cosas un poco bien, ¿vale? Dentro de todo el tinglado que han montado y de todos los malos momentos que están haciendo pasar a la gente, que por lo menos acaben haciendo algo bien y que den la cara de verdad, ¿vale? Bueno, inversores, pues esto es lo que os quería contar, espero que os haya gustado el vídeo, espero que sirva de algo y nada, nos vemos en el siguiente. Un saludo, muchas gracias.